Cien días de oración Día 25 Fueron halladas tus palabras, y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Jeremías 15, 16 Hoy lunes 20 de abril del 2020 Oremos de manera especial por los países de la antigua ex Unión Soviética, donde resulta difícil compartir el amor de Dios. Oremos también por países como la India, donde debido a la cuarentena hay escasez de alimentos y cultivos, y por ello muchos son propensos a enfermedades y muerte. Oremos por los líderes que necesitan tomar decisiones importantes para el futuro, para dar una solución a la crisis económica que ya estamos viviendo. Que Dios les dé sabiduría para saber cómo reducir gastos sin afectar a las personas, y al mismo tiempo mantener la economía y los proyectos esenciales para el futuro. Ora por aquellos que trabajan en puestos de seguridad, como oficiales de policía y otros, que puedan estar protegidos a pesar de los disturbios o manifestaciones civiles generadas por la desesperación o el encierro en ciertas partes del mundo.